Buenas noches, Carlos. Pues la verdad es que yo creo que no. Yo creo que es que ya le funcionan muy pocas cosas y ahí están las encuestas. Meterse ahora con el rey emérito, llamarle delincuente y todos estos asuntos, es cierto que, bueno, pues que en los últimos tiempos el rey emérito tampoco ha sido un dechado de virtudes. Pero yo creo que al final la gente se queda con la mayor, ¿no? Que es, oye, la monarquía ha funcionado muy bien en este país, nos salvó en su momento de una dictadura, nos trajo la democracia y su hijo lo está haciendo impecablemente. Las últimas encuestas dan que, bueno, la gente, bueno, pues es una de las mejor valoradas instituciones de este país. Y yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta de que es arrastrar todas las instituciones y cómo no iba a ser también la monarquía. Yo creo que están como pollo sin cabeza en declive y que ya estos insultos y esta paranoia del rey emérito no puede venir, pero si bien el catarí le damos la medalla de Isabel la Católica, en fin, yo creo que esto, sinceramente, creo que no les va a funcionar.